A esta hora vamos a recibir aquí en la mesa principal de Teleantioquia Noticias al gerente de LIDEA, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, que además está cumpliendo 50 años. Nos acompaña su gerente, Mauricio Pérez. Mauricio, bienvenido a esta emisión de Teleantioquia Noticias. ¿Cómo está? Juan, buenos días. Mucha gracias por la invitación. Adelante, lo invito para que conversemos por aquí. Están cumpliendo 50 años, ustedes son protagonistas en Antioquia de muchas grandes obras de infraestructura, del Banco de las Oportunidades, están financiando parques educativos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por lo que dices, la felicidad de estar cumpliendo 50 años. Nos tocó por fortuna en esta administración celebrarlos. Un instituto que ha sido supremamente importante para el desarrollo de Antioquia, para los municipios de Antioquia, para financiar cada una de las obras de los municipios, para capacitar, asesorar, acompañar a los municipios de Antioquia. Y un instituto que nace de la venta del ferrocarril de Antioquia a la Nación. En ese momento, Mario Aramburo, que era el gobernador, con Luis López de Mesa, con Peter Santamaría, con Jorge Restrepo, que fue el primer gerente de la IDEA, pues deciden no gastarse esa platica, sino invertirla. E invertirla en parte creando el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, que ha sido fundamental y ha sido ejemplo y paradigma nacional en estos 50 años. ¿El IDEA es como un banco? El IDEA es un banco. Nosotros somos el banco... ¿Usted le presta a los municipios con sus proyectos y listo? Exactamente, Juan. Y somos como, digamos, una expresión de solidaridad de lo que somos los antioqueños y lo que significa Antioquia, porque lo que hacemos nosotros es coger los recursos públicos, ya sean de la gobernación, sean de los municipios, sean de entidades públicas, ¿cierto? Y esos mismos recursos los prestamos a los municipios para que desarrollen sus actividades. Entonces, somos el banco de los municipios de Antioquia. Somos muy importantes, sobre todo para los municipios fuera del área metropolitana. Antioquia tiene 125 municipios, 10 en el área metropolitana, 115 fuera del área metropolitana. Si uno en este momento sumara el endeudamiento de todos los municipios, de los 115 municipios fuera del área metropolitana, el 85.5% es con el IDEA. O sea, nosotros le prestamos a los municipios para que desarrollen todo tipo de actividades. Acueductos, vías, escuelas, canchas, actualización catastral. Desde las más pequeñas obras, por ejemplo, la vía peatonal del corregimiento embuchado en Vigía del Fuerte, que la financiamos en algún momento de la historia, hasta parte de la financiación de la conexión de Envigado Alto de las Palmas, lo que conocemos como la Loma del Escobero. Ahí estuvo la idea. Desde unas canchas de fútbol en los pequeños municipios, en Caramanta, en San Andrés de Cuerquia, hasta el Estadio Turbo. Eso que estamos viendo, perdón, es la celebración de los 50 años. Sí, eso es parte de la celebración. Pues es el lanzamiento realmente de los 50 años. Lo que quisimos hacer fue como un conversatorio con el gobernador contando la historia de cómo un tren que fue muy importante para el desarrollo de Antioquia, el tren, el ferrocarril de Antioquia, se convierte eventualmente en el IDEA y llega a ser parques educativos, porque el IDEA ha sido y va a ser muy importante en la financiación de los parques educativos, que para nosotros es el motor de la transformación, el nuevo tren del desarrollo de Antioquia. Yo he escuchado a otros gobernadores de otros departamentos que ponen como ejemplo el IDEA. ¿Hay algo similar en otro departamento? Yo no lo he escuchado porque lo he escuchado que lo ponen es como ejemplo. Somos ejemplo porque nos convertimos en paradigma. Digamos que tenemos un liderazgo en lo que es ese instrumento de desarrollo para las regiones. Sí hay 15 INFIS, incluyéndonos nosotros, INFIS, se llama este instituto en todo Colombia. Pero somos el más grande, sin lugar a dudas. Y siempre hemos llevado, digamos, el liderazgo en mostrar el camino por donde debemos actuar. Sea la financiación, la capacitación, la asesoría, acompañamiento y las inversiones, por supuesto. Y ahí seguimos llevando un liderazgo importante. El Banco de las Oportunidades, y leía a propósito de ese tema, que son quienes mejor pagan estas personas que acceden al Banco de las Oportunidades. Total. Y es un poco la experiencia que traíamos desde Medellín, cuando estuvimos con Sergio Fajardo en la alcaldía, con Alonso, del desarrollo del Banco de las Oportunidades, los centros de desarrollo empresarial sonal, la red de microcréditos, la estamos haciendo en Antioquia. Y es verdad, son los que mejor pagan. Conocemos cómo funciona el microempresario. Y teníamos una meta, Juan, teníamos una meta. El 24 de octubre del año pasado lanzamos el Banco de las Oportunidades, y dijimos, en el primer año vamos a colocar 2.500 créditos. A la fecha ya llevamos más de 2.600 créditos colocados por más de 10.000 millones de pesos. O sea, en 7, 8 meses cumplimos la meta que nos teníamos para el primer año. Yo creo que la vamos a duplicar. Y lo que tú dices, estamos financiando actividades agropecuarias, por supuesto, comerciales, de servicios, y son las personas que mejor pagan. Y para el Banco de las Oportunidades, el requisito es tener un buen proyecto, bien sustentado, para que aprueben el crédito. Exactamente. Solamente necesitamos que las personas sepan qué proyecto van a hacer, cómo lo van a hacer. Y si no lo saben, pues ahí estamos con los Centros C, con la Secretaría de Productividad y Competitividad, ayudándoles a desarrollar esas ideas de proyectos. Lo importante es que las personas sepan qué es lo que van a hacer con la platica. Y eso sí, el banco está dirigido a los que no tienen acceso. Nosotros estamos llegando a los que nadie les presta plata. Nosotros no nos interesa hacer competencia, digamos, de la industria de microcrédito o de las instituciones de microcrédito tradicional, sino que queremos llegar a los que nadie atiende. Y en ese orden de día estamos formando una red. Nosotros atendemos uno, la red de microcrédito, y las otras instituciones atienden a otro para llegar y poder atenderlo. Si le entiendo, son esas personas que tienen una muy buena idea, pero que no tienen un respaldo financiero, que no tienen una propiedad para ponerla como respaldo. ¿A eso está dirigido? Ahí estamos nosotros, ayudando y prestandole el recurso. Y no solamente prestandole el recurso, porque es muy importante, dentro del desarrollo de una microempresa, es muy importante la capacitación, la asesoría, el acompañamiento y el acceso a mercados. Supremamente importante. El crédito y el capital, pues es una parte dentro de todo este mundo. No es solamente tener la plata, sino saber qué se va a hacer con ella y manejarla bien como empresa. Por ejemplo, que la gente, su parcela, su finca, entienda que eso es una empresa y que la tiene que desarrollar como tal. Estamos trabajando muy duro con el SENA, con las escuelas de campo que apoya la Secretaría de Agricultura. Allí los chicos y chicas están aprendiendo a hacer empresa alrededor de las actividades agropecuarias. Nosotros eventualmente les prestamos el recurso y seguimos con el SENA y nosotros capacitándolos, asesorándolos, acompañándolos y dando acceso al mercado. ¿Qué es qué? Que esa producción tenga un buen mercado posteriormente. A ese tema podríamos seguir hablando, yo creo que un buen rato, pero no quiero que se vaya sin hablar del tema de parques educativos. Ustedes son protagonistas de esta apuesta, los 80 parques educativos. Ya vimos la emoción del primer parque educativo. Ustedes están financiando, pagando 25 parques, me decía. 62.500 millones de pesos de los 80 parques educativos. Estamos financiando la idea porque dentro de Antioquia, la más educada, por supuesto, el IDEA se ha vinculado de forma definitiva y lo que decimos nosotros, lo que empezó como el ferrocarril de Antioquia. Posteriormente, con la venta a los ferrocarriles nacionales, se crea la IDEA, pues eventualmente ahora los excedentes de la IDEA, que eso es muy importante, Juan. Nosotros somos como un banco y como tal manejamos bien la plata, somos triple A, vamos manejando muy bien la plata. Damos unos excedentes y esos excedentes se reinvierten en Antioquia y para nosotros el motor de la transformación, similar a lo que fue el ferrocarril de Antioquia, pues ahora son los parques educativos y la educación. Ahí estamos invirtiendo 62 mil 500 millones de pesos, pero no solamente eso. Damos las becas a los chicos y chicas ganadoras de las Olimpiadas de Conocimiento para que estudien en cualquier universidad de Antioquia. Los estímulos creativos, también apoyamos los estímulos creativos del Instituto de Patrimonio de Antioquia. Las Olimpiadas. Las Olimpiadas, exactamente. Entonces, todo alrededor, también apoyamos las fiestas tradicionales de los municipios, pero en eventos culturales. Entonces, todo lo que sea alrededor de la educación y la cultura, pues parte de los excedentes de la IDEA se va hacia eso. Qué bueno escuchar esas buenas noticias, gerente, y justo se dan en los 50 años de la entidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy bien, Mauricio Pérez, el gerente general de la IDEA.